¡Se lo mato! ¡Mení, parate! ¡Mení que te reviento! ¡Mení! Sos un animal, sos un animal. ¿Qué pasa? ¿Cómo le vas a ver qué le tiras vos? ¿Pero cómo? ¿Por qué venís? Yo pensé que Rolando se iba a venir a todos como me imagino que es él, ¿eh? La aspirina tenés. No me mataste. ¿Por qué viste la cabeza? ¡Ay, qué mal te metí ahora! Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Puedo caer acá? Estoy desesperado, chico. No sé para qué hago correr. Hola. ¿Pero eso es o vos? Yo vení a disculparme. Es un poco tarde, querida. ¿Y yo cómo iba a saber que estaban por besarse? ¿Por qué no te quedaste en tu cuarto? Porque tenía sed. ¡Ay, pobrecita! No, esa vez no te quise molestar. ¡Pero molestaste! ¡Maxi se fue! Bueno, ya no es para lo que hice. ¿Cómo ves que el tipo se arrolló tanto porque había alguien asomado en la puerta? Ajá, encima yo me tengo que bancar tus opiniones sobre la gente. No, pero ese tipo también. Lo único que haces bien es buscar a Maxi. ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo trabajaste? Quise ayudarla. Yo todavía no lo puedo creer. Yamila, justo Yamila, que parecía una pita párbara. ¿Y eres un tocho a vosotros? No, no, para un poco que no es chiste, todo lo más serio. Yo no me río. ¿Qué es eso? Y ahora, ¿qué vas a hacer ahí? No sé, ¿qué mensaje? Desaparecer. Quiero borrarme de más para eso, tío. Yamila te vas a buscar, ¿eh? Ya sé. Pero no puedo pensar. No quiero pasar, no sé qué hacer. Y traté de acompañarla, de ayudarla, de que me enamoré a tomar. ¿Y luego forma? No, porque se saca. Se saca de cualquier cosa y empieza de amar. Cuando la vi con el tipo este, mi nombre lo estudié. No sabía pasar. No sabía pasar. Bueno, y luego, calmate, tío. Lo que tienes que hacer es descansar, ¿eh? Sí. Yo me acomodo esto en dos minutos. No, está, 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 está. No, no, todo bien. Te lo ibas a ver, ha pasado a mí como un duque. Vamos a cambiar, ¿no? Te lo ibas a ver. No, no, todo bien. ¡Ale! ¡Alejandro! ¡Ale! ¡Alejandro! ¿Estás ahí? ¡Alejandro, contestame! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Alejandro! ¿Hola? ¿Sin quién habla? Es Yamila. Víctor, yo sé que él está ahí. Por favor, necesito hablar con él. Ale, Yamila, ¿qué le digo? No, no estoy. No, no, inventalo. Eh, Yamila. Mirá, Alejandro está descansando en estos momentos. Yo más tarde le digo. Por favor, Víctor, yo lo necesito. Me dile que me perdone, que no me deje, por favor. Bueno, calmate, calmate. Yo le voy a avisar. Es que yo siento muy mal. Por favor, si el ángel me deja, yo pues muero. Yamila, por favor, calmate. Va a estar todo bien. En serio, calmate. Yo le aviso. Él te va a llamar. Bueno, calmate. Chao. Esta mía está muy mal, eh. Yo te hice a comer el carro de tu vida. Esta mía está muy mal, eh. Yo te hice a comer el carro de tu vida. Un terrible infeliz. Sí, sí, sí. Vamos que hoy se nos van a poner falta completa. Qué corta mambo que son, nena. Me decís, a mí tal vez no llegó nadie. Mariana falta. ¿Vos querés que pasa en la perra? No, tiene problemas. ¿Se me va a ir desde la casa? No. Tampoco. ¿Me puede contar qué le pasa? Mirá, mi hijo, no sé si contarte, porque eso es un auto nuestro. Davina, hace lo que quieras. Pero el amigo es mi novio. Sí, ella sé que es tu novio. Sí. ¿Entonces lo podés decir? No, no quiero tener historias. Para, yo soy amigo Alejandro, pero no soy ningún buchón, eh. Yo no dije eso. Hola. Hola. ¿Has visto? Y todos tienen problemas. ¿La voz que te importa? Karen. Karen, ¿ves? No le metas a mi mamá. Para no contagiarse. Mirá, en cuanto te haces hablar, siempre te salta el otro. ¿Le saltó encima? Casi lo mata. Casi lo mata. Encima vale con el bajón que tiene. Sí, la verdad, no me imaginaba a vos. Nadie, nadie se imaginaba. Oh, le agarró a roncho. Se las jugó todas y le salió mal. Mal, muy mal. ¿Y ahora qué van a hacer? Ni idea. No tiene donde dormir, nada. Ni la picha trajo. Yo me puedo ir con el departamento, viste, con María. Sí, bueno. Y acá, los tres no entramos ni locos. No sé qué voy a hacer, eh. No sé qué voy a hacer. Buenas. ¿Qué haces aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No es bueno, no importa. ¿Qué sé yo? Pasé tanto tiempo sin eso, se lo estoy escribiendo. No sé por eso. Si se los hubiese dicho, ahora no estaría así. Bueno, vamos mirando más rápido, porque si no, vamos ya tarde. Igual, si no voy a dar más remedio. Uy, esto cheque es insoportable. Encima se llega la tonta y se quiere que la está mirando. Sí, no se te ocurra decirme nada. No, caminá, no querés para atrás. ¿Vos? Hacé de pronto que no dije nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es el tipo que le presentó tu hermana? Córtala, sí. No, no, no quiero saludar, nada más un minuto. Hola. Está bastante buena. Silvana, ¿por qué no entramos? No, no, no quiero presentar. No, me quiero presentar. No, me quiero presentar. Hola, yo soy Silvana. ¿No te veo bien? Pero mirá que yo soy una mejor salida del canal, que eres de siete. Bueno, está bien Silvana, andá, no. No, 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 pero él tiene que saberlo. Aplójate un poco. Vos sos un poco corto, ¿no? Si yo soy yo igual. Pero ¿sabes cómo es el profesor Mati que es? Claro, Silvana, por favor. Pero ¿sabes que yo tengo que se afloje? Sí, vamos. Perdóname. Primero, perdóname vos a mí por haber venido sin avisar. Pero no iba a aguantar hasta la tarde sin verte. No. No, me encanta que hayas venido. ¿Entonces me perdonás? ¿Por haber venido? Y por el agarrón que te hice pasar la noche. Perdóname, pero no puedo, ¿sabes cómo me ponen esas cosas? Bueno, si seguís pidiendo disculpas, no vamos a agradecer los días. Voy a corretirnos para estar juntos, Marcia. No. 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 Seguí pidiendo disculpas a la que te filmé. No. 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 ¡Hola! ¡Sorpresa! ¿Y esto? Un desayuno con todo Ven, ven, toma, dale ¿De qué se debe? ¿A que tenía ganas? Y a que a veces las cosas feas pueden convertirse en cosas lindas Si uno quiere, así tenés la inquieta ayuda como yo Claro, como estás ayudando Y mucho, mucho más de lo que te puedes imaginar Mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!